Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el interés compuesto en PancakeSwap y en Bunny. En estos dos proyectos vamos a poner dos cantidades iguales de Cake. Voy a hacer el experimento durante dos semanas o tres semanas para ver luego el resultado. ¿Cuál de estos dos proyectos me da más rendimiento? Entonces vamos a ver en ambos en PancakeSwap hay un pool que esto es nuevo, que es el interés compuesto automático. Yo hasta el día de hoy hice en este pool de Cake el interés compuesto manual diario hacia el interés compuesto que está dando un APR de 88.71% anual. El APR no es el interés compuesto. Aquí ellos te dan lo normal. El API, aquí puedes ver el API, ya es el interés compuesto que te dan. En cambio, acá para que tú generas el interés compuesto tienes que hacerlo manualmente. Entonces, pero cada uno de estos, tanto en PancakeSwap como en Bunny, hay sus detalles. Aquí también para ganar Cake te están dando un 159% y el interés compuesto. Aquí en Bunny nos están dando un porcentaje en Cake y otro porcentaje en Bunny, que es su token que cuesta 269 dólares en este momento. Otra cosa les quiero comentar sobre Bunny, sobre Pancake Bunny, que hace poco, en mes de abril, Binance ha invertido 1.6 millones de dólares en este proyecto de Bunny. Me parece que esto es muy importante porque PancakeSwap, como sabemos, Binance ha financiado a PancakeSwap. Entonces, Bunny también ahora es financiado por Binance. Aquí ustedes pueden ver Binance Labs. Si entramos en su blog de Binance, esto es Binance. Y aquí vemos el 12 de abril del 2021. Nos dice Binance Labs lidera una ronda de inversión estratégica de 1.6 millones para Mound. ¿Y quién es Mound? Vamos a leer aquí. Binance Labs, el capital de riesgo e incubadora de Binance. Binance Labs es un fondo de inversión de Binance que ellos siempre invierten en proyectos de blockchain. Lideró la reciente ronda de inversión estratégica de 1.6 millones para Mound, el equipo innovador detrás de Pancake Bunny. Esta inversión es parte de la iniciativa en curso de Binance Labs para promover DeFi y la infraestructura blockchain y para apoyar la innovación de inicio. También hay otros fondos de inversión como Ideo, Collab, Spark Labs, Andrew Lee han invertido en este proyecto que es Pancake Bunny. Aquí nos dice Mound es el equipo innovador detrás de Pancake Bunny, la plataforma de rendimiento líder en Binance Smart Chain. En el mes de marzo, esto no se está hablando de marzo, Pancake Bunny agregó más de mil millones de dólares en TVL, valor total bloqueado y más de 20 mil usuarios activos diarios de TVL en marzo de un valor de mil millones. Ahora vamos a ver en Define Station el valor bloqueado total en Binance Smart Chain es de 43 mil millones de dólares y vamos a ver aquí Pancake Bunny se encuentra en el tercer lugar. El primero es Venus, luego Pancake Swap y Bani está en el tercer lugar y vamos a ver el valor total bloqueado en el mes de mayo es más de 5 mil millones de dólares. De Pancake Swap ya está llegando a los 10 mil millones de dólares y también Venus. Sí, entonces pueden ver el avance que ha tenido desde marzo hasta mayo desde mil millones a 5 mil millones de dólares de Pancake Bunny. Luego nos dice la inversión permitirá a Mound acelerar la entrega de características y productos nuevos de vanguardia como garantías entre cadenas y bóvedas inteligentes y mejorará el desarrollo y la optimización continuos de la plataforma Pancake Bunny. Con esta inversión estratégica, Binance y Mound trabajarán juntos para innovar en todo el espectro de la actividad DeFi en Binance Smart Chain, desde la agricultura hasta los préstamos y el intercambio y para ofrecer los rendimientos excepcionalmente altos que Binance Smart Chain hace posible a los usuarios fuera de la comunidad de Binance Smart Chain. Entonces ellos van a hacer préstamos y también va a tener el intercambio dentro de Pancake Bunny. Entonces eso me da mucho más confianza para poder invertir dentro de este proyecto de Bunny que tiene detrás a Binance Labs. Sí, entonces ya ahora conocen esto sobre la inversión que hizo Binance de 1.6 millones de dólares. Eso lo pueden encontrar también en su Medium de Pancake Bunny. Aquí está Pancake Bunny, Binance Labs. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que es el interés compuesto. En PancakeSwap el interés compuesto automático que nos está dando, este es el pool, es de 138.52%. Esto varía, esto va a cambiar. Y aquí hay detalles. Si tú retiras antes de 72 horas, te van a cobrar un 0.1%. También nos cobran de las ganancias del interés compuesto un 2%. Sí, por cada cosecha que se hace, te van a estar cobrando 2%. Pero eso se hace automáticamente. Tú aquí solo depositas tus cake y no tienes que hacer nada más. Sí, absolutamente nada. Ahora, vamos a ver en Bani, en Bani también, aquí vamos a entrar en la bóveda de Bani. Nos dice aquí Cake Auto Compounding Far. La granja de Cake es donde puede obtener unos beneficios muy altos. Sí, entonces la tarifa de retiro cuando tú haces antes de 72 horas es de 0.5%. También te van a cobrar la tarifa de rendimiento el 30%. Entonces en PancakeSwap nos cobra el 2% de los rendimientos y en Bani nos está cobrando el 30%. Pero esto es muy interesante. Por cada un BNB de tarifas cobradas, le damos 5 Bani por lo que obtiene dinero gratis. Entonces por cada transacción que se hace dentro de este proyecto de Bani, ellos por cada un BNB están regalando 5 Bani. Esto es para todos los usuarios, no quiere decir que a ti te va a regalar 5 Bani, no, sino estos 5 Bani por un BNB se reparte entre todos los que participan. Pues dentro de Bani diario, pues recolectará muchos BNB por cobrar las tarifas y eso se reparte esos Bani entre todos. Por ejemplo, si tienen 1000 BNB, pues lo multiplicas por 5, se va a repartir entre todas las personas que tienen en su pool de cake. Sobre el interés compuesto de PancakeSwap te dicen detalladamente, si te vas aquí donde dice more, vas a ver aquí donde dice blog. Entras en blog y vas a buscar, este será el interés compuesto automático. Esto ha sido el 30 de abril. Aquí nos dice cómo funciona el pool de AutoCake, cómo son las tarifas de AutoCake, pues por depositar no te cobra nada. Tarifa de un staking, cuando tú quieres retirar, te va a cobrar el 1%. Esto si lo haces antes de las 72 horas. Después de las 72 horas puedes retirar sin cargo. Aquí la comisión por rentabilidad 2% de cada cosecha de rendimiento que se resta automáticamente. Por ejemplo, si tú ganaste o cosechaste un pastel, pues de eso te va a cobrar el 2%, que serían 0.02 cakes que te van a restar. ¿Cómo se calcula el API? Pues el API se establece en función que el grupo se capitalice una vez por hora. Entonces cada hora se está haciendo el interés compuesto 8,670 veces por año. Bueno, entonces vamos a depositar. Voy a poner aquí cantidades iguales en PancakeSwap y en Bunny. Vamos a entrar aquí a hacer conectar. Vamos a conectar y ahora voy a depositar. Ahora vamos a hacer el stake. Voy a poner aquí una cantidad 334.5 para que sea cantidades iguales. Vamos a hacer la confirmación y le damos aquí confirmar. Ya entonces tenemos aquí esta cantidad de cake, equivalente a 10 mil dólares, que me va a hacer el interés compuesto en cada hora. Bueno, entonces vamos a dejar esto y dentro de dos semanas vamos a ver el resultado. Ahora nos vamos a Bunny y vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar aquí en cake. Vamos a poner la cantidad. Primero ponemos la cantidad. Todo, todo lo que tengo ahí. Y vamos a hacer depositar. Vamos a confirmar. Aquí podemos ver que el pool es de 99.77% más Bunny, que es la moneda, de 59.24%. Entonces en Bunny nos está pagando una parte en cake y otra parte en su moneda. Y podemos ver aquí que ya me está generando estas ganancias. Entonces tú no tienes que hacer nada. Aquí te va a ir generando. Aquí esto, eso ya es el interés compuesto que se está haciendo. Aquí si tú ves, te dice las recompensas que se muestran en esta parte de aquí son estimados. Sí, solo vas a ver la cantidad exacta cuando tú haces el claim o cuando retiras, cuando haces el withdraw. Sí, aquí exit claim and withdraw. Ahí recién vas a ver tú cuánto realmente tienes aquí. Entonces aquí lo que te muestra solo es el estimado. Pero el interés compuesto ya se está haciendo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Sí, bueno, entonces esto lo dejamos así. Y ya dentro de dos semanas o tres semanas vamos a ver el resultado de Pancake Bunny y Pancake Swap. Bueno amigos, entonces esto es todo sobre este experimento. Y si este video les ha gustado, como siempre, no se olviden de darle un me gusta. Y también únense al canal de Telegram. Bueno, ahora sí nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.